Con la entrega en su totalidad del treceavo mes, es importante que las personas tengan precaución para evitar sean estafados, ya que algunos trabajadores han reportado algunos de estos casos, señaló especialista en higiene y seguridad ocupacional. Es muy importante estar claro de que hay zonas donde vamos a tener puntos bien vulnerables en la entrega de los pagos. Por ejemplo, a nosotros nos han estado monitoreando y diciendo el hecho de que en Zona Franca, en la parte de los buses, en la parte de los cajeros, se ha venido perdiendo parte de ese dinero que se le da al trabajador, que con ese es el que el trabajador quiere cerrar su año, donde dar la compra de lo que es la alimentación, lo que es estudio. Entonces, todos estos problemas los resolvemos con ese treceavo mes, pero hay que cuidar bien. Hay que evitar dar las tarjetas de débito para sacar el dinero en los cajeros, porque esa es otra razón de que se pierden estas tarjetas y se pierde el dinero, se dan los PIN de estas tarjetas y posiblemente haga espacio para un ciberdelito con estas tarjetas. Entonces, hay que tener mucho cuidado con a quién se le da la tarjeta, a quién se le va a dar el PIN. Rodríguez recomendó que todo tipo de transacciones debe hacerse de manera personal. Yo recomiendo que lo haga de manera personal el descargo de su dinero con tarjeta de crédito, aunque sea no en el tiempo que uno lo necesita, pero de manera segura hacerlo usted mismo todas estas transacciones. De igual manera, se están dando en los buses, no camine con mucho dinero, camine con poco dinero, no vaya con todo el dinero, por decir, hacer compras al mercado y ahí, solo en la bajada del bus, hay muchos delincuentes, ¿verdad?, que pueden truncarle todo lo que usted iba a hacer. Con esto también ponemos en claro que la vida del trabajador ahí queda en entredicho, porque si hay amenazas puede haber agresiones y puede salir lastimado una persona. De igual manera, si se encuentra en una situación de peligro, de un atraco, por favor, no se oponga al atraco, coopere, porque después ponga la demanda en la policía para recuperar o por lo menos tratar de seguir evitando esta cadena de actos delictivos para poder controlar esos delincuentes que se encuentran en las vías, que se encuentran en los buses y que están cerca de nosotros, que pueden lastimarnos o truncar nuestras Navidades hoy en día. Noticias 12, Darlen Tellez.